muy buenos días chicos bueno ya estamos a sábado y hoy toca sufrir un poquito más de lo normal vamos a hacer un calentamiento en el que haremos una prueba de cinco minutos me olvidó poner cinco minutos de 30 saltos simples a la comba o 15 jumping jacks 3 things work más flexión si os acordáis de posición de pie nos vamos con las manos bateando hasta la posición de plancha de flexión haremos una flexión y volvemos si necesitáis apoyar las rodillas para hacer la flexión sin ningún tipo de problema haremos 10 lanz hacia atrás y 10 can squat si os acordáis simplemente agarramos las puntas de los pies y bajar la cadera hasta posición de sentadilla y vuelta atrás vale eso será más de cinco minutos el word es un word largo es un word de intervalos y lo que vamos a buscar sobre todo es repeticiones 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 vale va a ser va a haber mucha fatiga y lo que vamos a buscar es ritmo un ritmo de un ritmo como que podamos sostener vale no nos sirve de nada tirar un primer minuto duro y llegará en este caso al quinto minuto y no poder tirar ni la mitad vale entonces más es buscar sobre todo la constancia y en cuanto a repeticiones vale el word es y va a ser cuatro bloques cuatro bloques en el primer bloque haremos cinco sets de un minuto de trabajo por un minuto de descanso vale durante el primer minuto vamos a hacer 10 fashion barpees lo que vamos a hacer es si tenemos una mochila o una mancuerna pues hacer los barpees mirando siempre a ese objeto vale siempre saltaremos el objeto con los dos pies a la vez vale no vale nada de nada el dar un pasito y cruzar como si estamos cruzando una valla vale haremos lo que es facing barpees y si nos sobra tiempo con ese objeto haremos máximos ground overhead vale desde suelo hasta arriba levantando si no da tiempo a hacer 22 si no da tiempo a hacer 20 20 vale y lógicamente buscando un ritmo cómodo vale lo mismo lo vuelvo a repetir no me vale nada tirar 20 en la primera ronda me integran tu overhead si luego en la quinta tiro ninguno por decir algo vale entonces terminaríamos esos cinco sets terminar con ese minuto de descanso y pasaríamos a otros cinco sets también de un minuto de trabajo por un minuto de descanso en el que haremos 12 metros handstand walk 12 metros andando el pino quien sepa hacer el pino que no haremos tres world walks que serían world walks sería simplemente hacer el pino en la pared quien sepa hacer el pino en la pared o world climb o sea la pared y haremos cinco pasos hacia el lado o cinco hacia el otro vale y el resto del minuto lo que buscaríamos era hacer máximos clubes de squat con el peso que tenemos vale si la mancuerna la pondríamos aquí o la mochila o la garrafa y haremos máximas sentadillas bien bueno lo de tres world walks bueno sería simplemente world walks y fuera haremos cinco para cada lado y listo pero que estén que ser amplios vale sobre todo que sean amplios vale después de estos cinco sets haremos estos cinco sets en el que haremos en el minuto de trabajo 14 pistols vale 14 sentadillas a una pierna si necesitáis bueno si podéis hacerlo las sentadillas si no podéis bajar hasta abajo hasta abajo porque perdéis fuerza pues poneros una banqueta o lo que sea y si no pues subidas al cajón o a la banqueta donde sea bien 14 en total 7 con cada pierna y máximos vamos balanceos con el objeto si tenéis la pancuerna pues la cogéis de una cabeza y hacemos balanceo si ponemos hasta arriba hasta arriba si tenéis la mochila igual una garrafa o lo que sea vale simplemente es un balanceo un kettle swing pero con el objeto que tengáis si tenéis kettle pues perfecto vale haremos los cinco sets y para terminar otros cinco sets en el que haremos 30 saltos dobles a la comba o simples y el resto del minuto haremos máximo sueldo de tu overhead con los objetos que tengamos si tenemos dos mancuernas pues una mancuernas en cada mano que tenemos una mochila pues una mochila de acuerdo desde el hombro me da igual como hagáis si con pierna o no arriba de acuerdo desde el hombro hasta arriba de acuerdo y aquí terminaríamos lo que es el web de hoy vale si os dais cuenta son 20 20 series de un minuto de trabajo por un minuto de descanso y lo tiráis del tiro vale así que nada mucha caña sobre todo cabeza y poquito a poco que al final es largo vale así que nada suerte y espero que os guste venga un abrazo a todos y